Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. En rueda de prensa hoy, el aspirante a la alcaldía de Pereira por el Partido Liberal, concejal Juan Pablo Gallo, anunció algunos miembros de su nuevo equipo político y ratificando además adiciones. La noticia importante fue que el diputado Alonso Molina Corrales, quien anunció el respaldo irrestricto a esa causa liberal a la alcaldía de Pereira, dijo que no irá más a la asamblea del departamento, no repetirá curul. Eso sí que va a terminar el periodo y que se va a dedicar a coordinar el desarrollo, la redacción, la investigación del plan de desarrollo del candidato liberal Juan Pablo Gallo. Estuvieron además en esa rueda de prensa, obviamente como equipo político, el exalcalde Ernesto Zuluaga, Alonso Molina, y también estuvo Arturo Arroyave, quien fuera diputado y también director del área metropolitana, sumando esfuerzos en esa causa que va creciendo día tras día del liberal Juan Pablo Gallo. Además, anunció que próximamente estaría renunciando al Consejo de Pereira para dedicarse de tiempo completo a la alcaldía, a la candidatura a la alcaldía de Pereira. Eso sí, no dio fecha clara todavía. Segundo campanazo. Muy movidos andan por los quebradas en estos días. El club de amigos del alcalde Diego Ramos, que tienen convocado para el próximo viernes, 4 de la tarde, la gran fiesta de integración y de homenaje al alcalde de Dos Quebradas, aprovechando que ese día es la institucionalidad en la cual se celebra la fecha del mandatario en el territorio nacional, y quieren los amigos del alcalde hacerle ese homenaje en el Centro Administrativo Municipal, en el CAMP. Obviamente, es para decirle al alcalde, aquí está su fuerza y su equipo político. Después de la alcaldía, ¿qué más quiere? Tercer campanazo. Y seguimos hablando de fiestas e integraciones. Mañana jueves, en horas de la tarde, está programada una fiesta de integración y de homenaje a las mujeres de Risaralda, pero además será el momento propicio para inaugurar y presentar oficialmente la sede política del candidato conservador a la gobernación de Risaralda, Sigifredo Salazar. Esta sede estará ubicada en la esquina de la calle 21 con Carrera Novena, que ya están haciendo los preparativos. Mañana esperamos esta fiesta de integración a partir de las 3, 4 de la tarde, y en horas de la noche también se anuncia rumba, fiesta por esa integración y el anuncio y la presentación de esta sede de campaña del candidato azul. Suenan en la campana los nuevos mandos policiales en el departamento de Risaralda. Damos la bienvenida al brigadier general Germán Bustamante, quien asume como comandante de la región 3, también del coronel Carlos Alberto Jaimes, quien viene a comandar el departamento de policía Risaralda. Tienen una tarea bastante interesante, bastante fuerte, recuperar el tema de orden público y de seguridad en esta región del país. Tradicionalmente tranquila, todavía, pero que tienen algunas escaramuzas, algunos brotes. Les deseamos, por el bien de toda la ciudadanía de Risaralda y del eje cafetero, un muy buen trabajo y un muy buen desempeño. Además, recordarles, no es solamente trabajo de las autoridades, de la policía, es concurso y compromiso de toda la ciudadanía garantizar la tranquilidad, la normalidad del orden público y garantizar la seguridad en todos los rincones del departamento. No suena en la campana la administración de Santa Rosa de Cabal, hablando del tema de seguridad. Poco compromiso de la administración local se ve allí. Es constante en los anuncios, las escaramuzas de enfrentamiento entre bandas delincuenciales de jóvenes, tráfico de estupefacientes que borrean en algunas zonas periféricas del municipio industrial. Y al parecer a la administración poco le interesa. Nos dimos cuenta, por ejemplo, hace poco se citó a un consejo de seguridad y a una mesa especializada para tratar ese tema de orden público en el área metropolitana y en toda la región. Y la administración de Santa Rosa no hizo presencia. Parece como que no le interesara ese tema de orden público tan complejo en el municipio de Las Araucarias. Estamos en alianza con el blog del ministro www.elblogdelministro.com Y recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.